Yo te di el oro del sol, la plata de la luna Con las estrellas dibujé tu cielo En la línea del tiempo, el destino escribió Con letras doradas, tú y yo Por tanto tiempo he esperado encontrar a Daniel así Que se encajara en los planes que un día hice para mí Tú y yo Con el corazón dice Te diré Que en estas veces hay un poco de los dos Que no dejamos en la hora pasada y no Cuando te veo yo me siento tan completo ¿Por dónde voy? Y en estos tres os he intentado describir Que mil palabras tienen poco que decir Que un sentimiento cambia todo, cambia el mundo Eso es amor Es el amor Sentimiento y pasión Para vos Así y así Dice En la línea del tiempo, el destino escribió Con letras doradas, tú y yo Por tanto tiempo he esperado encontrar a Daniel así Que se encajara en los planes que un día hice para mí Tú y yo Tú y yo Es el amor Es el amor Sin ningún tipo de dudas Y es el amor Y es el amor Y es el amor